¡Exitosa espectáculos! ¡Exitosa espectáculos! En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y sueña con ser una bailarina de ballet. Como es de esperarse, el padre de Xavier no permite esta relación, pues teme que se case con una persona que no pertenece al mismo entorno social. Nos vamos al ámbito internacional para hablar de un actor que, si bien es cierto, ha ganado protagonismo por las películas de Marvel. Se trata de Mark Ruffalo, de 56 años. Gracias a su versatilidad en su carrera, le ha valido tres nominaciones en los Oscars. El actor Mark Ruffalo fue homenajeado el día de ayer jueves con una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Una ceremonia en la que tuvo un emotivo reencuentro con su ex compañera del elenco, Jennifer Garner. Desde el estrado, los intérpretes también recrearon el icónico baile de la canción Thriller de Michael Jackson, que sus personajes Jenna y Matt llevaron a cabo en la película como si tuviera 30. Recordando personajes de cine, vamos a hablar ahora de John Travolta en la película Pulp Fiction, porque ha revivido una de las famosas escenas que tuvo. El actor estadounidense John Travolta deslumbró al público italiano al aparecer replicando los icónicos pasos de baile de las películas más conocidas en un concurso de canto en Italia. Para la edición del 2024 del concurso, invitaron a diferentes artistas para la ceremonia, entre ellas el conocido actor de Gris y Pulp Fiction. En un momento, Travolta salió al escenario para repetir sus pasos de baile de su filmografía junto al presentador de televisión italiano, Amadeus, quien conducía claramente el programa. Los italianos tuvieron la suerte de ver en televisión nacional a uno de los actores más reconocidos del mundo replicando los pasos que lo catapultaron a la fama. Ya para terminar, nos vamos con una noticia muy feliz que a muchos niños, incluso a mí, nos ha traído mucha alegría. Se trata del anuncio de la secuela de Moana. Bob Iger, CEO de Walt Disney Company, acaba de anunciar que Moana 2, la nueva secuela de Moana, la película nominada al Oscar en 2016 de Disney Animation, se estrenará muy pronto en cines. Moana 2, la película animada de Walt Disney Animation Studios, embarca la audiencia en un nuevo y grandioso viaje con Moana, Maui y una nueva tripulación de inusuales marineros. Tras recibir una inesperada llamada de sus antepasados, Moana debe viajar por los lejanos mares de Oceanías y adentrarse en peligrosas aguas perdidas para vivir, como siempre, una aventura sin precedentes. Estamos ya solo a la espera del anuncio del estreno de esta nueva película. Con esto damos por finalizado nuestro bloque de espectáculos. Conmigo será hasta el día lunes para ponernos al día, como siempre, con las noticias de nivel nacional e internacional. Los dejo con Karina Novoa.